Y hoy empezarás mi primavera No me des falsas esperanzas No me engañes, no Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la El mundo no se ha parado ni un momento Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Quiero apagar en tus labios la sede de mi alma Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo ya sé recordar Señor amante Que me arrastra, me canse Como el viento usted me lleva a cualquier parte Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Y los clavo de sus besos Y sigo preso de mis vidos Bravísimo, fuerte el aplauso y ahora sí Antonella y Sofía retiran las tarjetas Se hacen las cuentas Y entonces